Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de RoboAdvisor de Bank Inter con los cambios correspondientes al mes de enero ya de 2023. Acabamos de publicar un informe de estrategia trimestral y en ahí explicábamos que en 2023 vamos a ver un crecimiento moderado de la economía, sobre todo progresivo en tanto en cuanto evolucione el año. Pero en cualquier caso, será algo difícil desde el punto de vista de la gestión, aunque mejor que de lo que fue 2022. El mercado va a estar expectante entre tres asuntos principales. El primero de ellos, desde luego, que es la inflación, es decir, hasta qué punto los bancos centrales pueden subir los tipos de interés para controlar el nivel de precios, evitando una recesión brusca de la economía a nivel global. Por ello, los bancos centrales estamos viendo que están siendo bastante agresivos desde el punto de vista de la dialéctica, pero no tanto desde el punto de vista de subir los tipos de interés. En segundo lugar, China, y es que reabre sus fronteras y esto desde luego que es bueno en términos de crecimiento, pero también provoca una mayor inflación. Y también, a corto plazo, tenemos que monitorizar el alza de los contagios. Y en tercer lugar, la guerra en Ucrania, las consecuencias y cómo se desarrollan los acontecimientos. Con todo ello, nosotros tenemos unos niveles de exposición a renta variable que oscilan entre el 20% de los perfiles más conservadores y el 70% de los perfiles más dinámicos. ¿Y qué cambios implementamos? En las carteras de fondos adicionales, lo que hacemos es retirar el fondo de Candrian Risk Arbitrage, sencillamente por un cambio en el equipo gestor. Y es que siempre que esto sucede, lo que hacemos es retirar el fondo en cuestión de las carteras. En la parte de renta fija, lo que hacemos es reducir exposición a monetarias, favorecemos renta fija a corto plazo y además también introducimos un fondo de flotantes de duración corta de la gestora Allianz. Y en la parte de renta variable, reducimos exposición a fondos indexados y también con perfil value, para otorgar exposición a sectores concretos que son nuestros favoritos expuestos en nuestra estrategia trimestral. Por ejemplo, financeras, energía renovable, lujo y también una ligera exposición a tecnología. En las carteras de fondos CSG, pues movimientos muy similares. En esta ocasión lo que hacemos es eliminar el fondo monetario en dólares de Amundi que teníamos y reducimos la exposición al fondo monetario en euro de BNP Paribas. También introducimos este fondo de Allianz de bonos flotantes de duración corta. Y en la parte de renta variable, pues exposición directa a determinados sectores, en este caso financieras, algo de tecnología y también sector renovable y también un fondo global como es el caso de Bank Inter Sostenibilidad. Y no realizamos ninguna modificación en las carteras indexadas porque pensamos que se adecuan muy bien a este contexto de mercado. Con todo ello termino con lo más importante y es deseándoles a todos ustedes un muy feliz año 2023 y también agradeciéndoles que confíen en nosotros en la gestión. Muchas gracias y hasta el mes que viene.